¡Pese a que directivos de la Regional Norte del INPEC y los encargados de la seguridad en la penitenciaría de altimediana seguridad de Valledupar aún no se han pronunciado ante los medios de comunicación sobre la manera en que resultó herido a Valo un dragoneante del penal, RPT Noticias obtuvo un video de los acontecimientos. El hecho ocurrió este lunes 5 de octubre a las 8 y 20 de la mañana en la entrada a la cárcel de máxima seguridad de la ciudad. En las imágenes se aprecia un guardián enfurecido con un arma de fuego en su mano derecha, mientras que se escuchan en el fondo a otros compañeros cuando le dicen que trate de calmarse. ¡Policía, policía, está armado! ¡Está armado! ¡Me ayudo! Minutos antes el guardián le habría causado la lesión en una de las piernas al dragoneante Cristian Felipe Mancilla Vidal en medio de una riña que se originó, según la versión entregada por el comandante de la Policía del Cesar, Coronel Fiber Martínez. Sí, mire, un caso de intolerancia. Al parecer entre los dos guardianes hubo una discusión. Uno de ellos saca su arma de votación y dispara en dos ocasiones contra el otro guardián. El video fue compartido en su cuenta de Facebook por el noticiero La FM. RPT Noticias conoció que con el fin de esclarecer los hechos se reunieron en el penal el director de la Regional Norte del INPECT, Carlos Julio Pineda Granados, y la directora de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, Yolanda Rodríguez. Sin embargo, no se conocieron las conclusiones. ¡Gracias! ¡Gracias!